Hoy, en Farándula en la Mira, tenemos información de primera. ¿Qué pasa con ese escote? No sé. No sé. Y eso que me puso una flor aquí para que no se note tanto. ¿Cuánto, cuánto es de chiste? No, no tengo mucho. Si tiene, se nota. Además, entérese. ¿Usted cree que en aquella edición de la OTI hubo trampa? De repente, no fue víctima, tal vez, de racismo. ¿Cómo es posible que vaya un indígena a representar a nosotros? Que tiene que cortar el moño, tiene que ponerse de smokey y tantas cosas. Buenos días y bienvenidas a la Descortes de África. ¡Vaya, vía! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vayale la música! ¡Vaya, vayale! Yo te quiero, me enamora, mi cualito, como el primer día mora. Este, este tema me recuerda, el primer amor se olvida, se queda para siempre. ¿Cuál fue su primer amor? ¿Se acuerda, Maricela? ¿Sabes qué? Yo se lo estaba comentando a Pili, no le recuerdo, no recuerdo la cara. ¿Ya? Del primer beso. ¿Qué recuerda a su primer amor, entonces? Una desección. Papá, chica, usted solamente ha tenido un solo primer amor. No, 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 ha tenido dos enamorados. De aquel beso Antonio y el anterior que fue mi primer enamorado. Bueno, yo les cuento, recuerdo que mi primer beso fue a los 15 años. No, tú dijiste que a los cuatro en la guardería. No, ahí fue, ahí fue, este, que le robé un beso a una niña, no, pero el primer beso que yo tuve fue a los 15 años y la verdad, no me olvido de ella, no me olvido. No, Pili, ¿tú sabes que mi primer beso fue cuando me iba a subir en el bus? En el verano, ahí me lo he pensado. No, sí, pero lo denunciaste, me imagino. No, perfecta. Perfecto, 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 en todo caso, mala. Oigan, ¿sabes qué? Pero doña Sarita también anda en búsqueda de su primer amor. ¿Qué? Dice que él no le recuerda, que si lo recuerda, no sabe, pero que fue a la calle a buscar el primer amor. A ver si la gente le recordaba también. Debe de estar en el Antiguo Testamento, me imagino. ¡Ah, qué amor, no! Me imagino, vamos a ver, vamos a ver. Hoy fue su primer amor, nada que ver. Hoy, el 19 de octubre, me encuentro en las calles de Guayaquil porque estamos haciendo la pregunta del día de hoy. El primer amor, ¿se queda o se olvida para siempre? Y aquí tenemos un amiguito, ¿cómo te llamas, mi amor? Víctor Manuel. Víctor Manuel, ay, como el cantante. A ver, dime, Víctor Manuel, el primer amor, ¿se olvida o se queda para siempre? Se olvida para siempre. ¿Se olvida para siempre? ¿Y por qué? ¿Qué te hizo ese primer amor bandido? No, eso creo yo. ¿Eso qué? ¿Pero ya has tenido un primer amor? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se llamó? Estefanía. Estefanía. Bueno, mi amor, vamos acá, mira, acá tenemos otro amigo, vente para acá porque todo el mundo se enamora. Venga, hola, amigo lindo, ¿cómo estás? Un beso, buenos días. Buenos días. ¿Me dejas ver esos ojos preciosos? Ay, esos ojos de pechiche. A ver esa sonrisa. Muy bien. ¿El primer amor se olvida o se queda para siempre? No se olvida. ¿No se olvida? No. ¿Por qué dices eso? ¿Te caló en el corazón? Eh, sí, pero, o sea, el amor, el primer amor nunca se olvida, pero... ¿Por qué no se olvida? Por esos besos apasionados. Porque cuando la vuelves a ver te vuelve a latir el pecho. No, 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 ya no. ¿Ya no? No, ya no. Porque el primer amor como que te da la vida, nunca se olvida y eso. Un buen amor nunca se olvida, se dice la canción. Bueno, gracias, papacito. Acá tenemos dos muñecas. Hola, muñeca. ¿Cómo te llamas, mamacita? Nadia. Nadia. ¿El primer amor se olvida o se queda para siempre? Se olvida eso. Se olvida. Se reemplaza, de una. ¿En serio? ¿No lo piensas nunca más en la vida? Jamás. ¿Y qué te hizo ese bandido? No, pues sí es malo jamás. Jamás se tiene que recordar eso. ¿Cómo se llamaba ese primer amor? Moisés. Moisés todavía tenía el nombre de la Biblia el bandido este. ¿Y el tuyo? Cristian. Cristian. ¿Y se olvida o no se olvida? Se lo olvida, claro. Sí se olvida. A los hermanos cuando te tratan mal, se lo olvida, de una se lo olvida. Oye, este es Cristian de porra. Bueno, yo voy a quedarme aquí, chicos. Voy a seguirle preguntando a la gente si el primer amor se olvida y se queda. Ustedes harían el estudio, ¿ya? No, no, no. No, 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 no. Pero ella tiene el exceso chichi Y yo como no tengo, vi que se tapaba Y yo digo, pero ¿por qué no muestra? Al contrario, el que tiene, tiene que mostrar, ¿no? Entonces veamos por qué se tapaba, ¿qué le pasaba? No sé, creo que le quedaba grande, chiquita O sea, vino con regalo los dos años de los dos años Claro que sí, vino con regalo Veamos qué se le ve por ahí Ecuador festejó los once años Del programa número uno de Farándula Vamos con todo Invitados de lujo El talento y belleza Dejó a más de uno con la boca abierta Sin embargo Una mujer Se robó las miradas de todos Mariela Viteri Carlos José, ¿qué puede decir de la chichi de Mariela? Dios mío, mire A ver, espérate un ratito Yo a Mariela la respeto demasiado Creo que es una mujer Aparte de muy guapa Es una mujer que se merece Todo el respeto del mundo No voy a estar mirando su escote Por favor, no me pongas a pensar cosas que no debo Yo soy un hombre Pero también soy un caballero No sé, no sé por qué se está bajando tanto O sea, de verdad que no lo sé No lo sé, no lo sé Jaime Enrique, ¿qué piensa el escote de Mariela? Lo único que puedo decir es que Marielita dijo que ojalá no se le salga una cuando tenga que poner las manos Y no se me salió No venía preparada Y no se me salió Claro, yo no venía preparada a tener que agacharme y toda la cuestión Ahora, Arce Priscila, tómala También mostraron su sensual escote Sin embargo, esta manavita les ganó A sus cuatro décadas Ella afirma que aún puede mostrar sus atributos Marielita, ¿qué pasa con ese escote? No sé No sé Y eso que me puso una flor aquí para que no se note tanto ¿Cuánto? ¿Cuánto es el chichi? ¿Cuánto? No, no tengo mucho Si tiene, se nota ¿Cuánto? Treinta y cuatro ¿Cómo? Es con quinto Pero naturales No, mira, que no tengo ni sostén Ah, sin sostén Sí, sostén Regia Vale, el club de la mañana Pilar Vera ¡Ay, qué sabe! Se ve, se ve No, no No tengo nada La mangelita mostró Y ella dice que hay que mostrar la mercadería La mangelita siempre caracterizada, bueno, por su forma de ser, tan espontánea Meña y siempre regia Obviamente es una dama, pero llama la atención Su hermosísima pechanalidad Su pechanalidad Tienes que linda No, ya tampoco que tapándose Pero no No, ya no, ya no Vamos a terminar el tema rápidamente Porque señores Este fin de semana Las redes sociales Pela chabon Con una hermosísima noticia Así es Toménica Zaporiti Ya está Se puede decir De la ceja La mire intensamente Como diciendo Al fin Señor, gracias Esta es la mujer Que va a ser Va a estar conmigo Todos los días de mi vida Nada, súper feliz Radiante Vemos ahí parte de la familia también De los Zaporiti Familia Regia Súper fácil de ir El nombre de toda su vida Para Doménica Allí está Muy feliz Y sabes que fue algo Muy privado Familiar Tanto llevado Que nos enteramos Nos enteramos por redes sociales No, eso fue algo Que Doménica siempre deseó Siempre esperó Y estoy segurísima Que le vaya súper bien Ya está ahí Cerquita del altar Ya está calientito y todo Pero no sé qué es este año Por lo que es No, este año no se casan Bueno, y estamos seguros Que el vestido de ella Será exclusivo No será cojo Y se ha cortado En oferta Y de ella sí será exclusivo ¿Y por quién lo dice? ¿Será por su prima Carolina Javier? No, por aquí No, no, no 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 Una de las presentadoras más queridas de la televisión Solamente en menos de 5 minutos su foto Alcanzó los más de 9000 likes Y te voy a decir algo La gente comentaba mucho acerca del traje que ella lucía Este No es de sobrio Es súper sencillo Pero ella es una dama Le queda todo La rueda Hermosa, hermosa Definitivamente Y me encanta Y el sacerdote bueno Que está ahí oficializando el cambio de diario Yo no sabía No me he casado Algún día me voy a casar Le pedí a Pilar Vera Que es la madre de familia del grupo Que nos explique por qué la bendición y el cambio de diario es lo mismo No, no, es distinto pero ya lo realizaron el mismo día O sea, el padre realizó la bendición de los aros Y ahí hubo el cambio Y por lo general está la familia de los novios O sea, es un paso previo a casarse Así es Ah, mira tú Yo no lo sabía Qué lindo Algo de nuevo se ha perdido Con domésticas Pero en el siguiente bloque No se pueden perder lo que se viene Porque tres años han pasado Desde que Jesús Tichamba Un gran cantante indígena Nos representó en España en el festival de la OTI El rompe el silencio Será que le hicieron trampa en aquella visión de la OTI Él rompe el silencio Rompe también en llanto Y además le preguntamos Treinta años después Si fue víctima de racismo ¿Y si más? Hay que probándola en la mira No se lo pueden hacer el señor Porque él rompe el silencio Señor Tichamba aquí Por el club de la mañana Orgullo ecuatoriano Orgullo ecuatoriano Señores, bueno Ella es el video de la transmisión de en vivo y en directo compañeros Hola ¿Ustedes ven la transmisión de Tichamba? No perdimos esa celebración Llevamos con todo Oiga Pero bueno La pregunta del día de hoy Por favor, Mariachita Recuerda Ajá El primer amor Ajá ¿Se olvida o queda ese recuerdo para siempre? Cuy ¿Queda para siempre? No se puede olvidar ¡Basta! El primero es el curso con la decimita Chicos, no podemos olvidarnos de algo muy importante que está sucediendo el día de hoy Hoy se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Senor Por eso tenemos nuestro lisoncito Lisoncito ahí está Claro que sí Ahí está Siempre tocarse, ¿no? Las mujeres Ocultarse Y también los hombres Que los hombres piensan que no hay cáncer de mama en hombres Sí, no hay Así que hay que tener mucho cuidado Así Vamos a dar una pequeña pausa Y antes de eso se viene En la segunda parte De la mejor para mí En la vida No se la pierda Ya venimos Hola Mi malito Como el primer día Amor No se olvida No se calabia Hoy, Día Mundial del Cáncer de Mamás Conozca toda la información sobre el examen Que se realizó Angelina Yolín Para prevenir el cáncer Y que ya se practica en Ecuador Todos los días yo me levanto Y el fin de la mañana Ya es temprano Marajita Luego venimos con la nota Espechada Ya es que sí Ahora nosotros vamos a hablar Iniciamos la semana con María Fernanda Ríos María Fernanda Ríos La empresaria de la moda Qué linda Sabes que se habla mucho acerca De que ya ha subido de peso No tu lengua, Pilar Adriana Se dice por ahí en las redes sociales Ahora todo el mundo le echa el muerto A las redes sociales Que tiene muchas cadenitas Se han echado ¿Será? 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 ¿Que la guapa rubia? ¿Será? 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 ¿A la balanza? ¿Será? No sé Veamos No quiero ver porque ella no está gorda No, ella no está gorda No, ella no está gorda ¿No? ¿Quién ha dicho eso? No, veamos gorda ¿Tú te consideras una mujer sexy? Así como para... No, 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 no sexy ni sensual, nada de eso Soy más bien, más clásica, ¿no? Sorprendimos a Mafer Ríos Durante una divertida sesión de fotos De su nueva colección de ropa Era un excelente momento Para realizarle la prueba más temida por las famosas ¿La balanza? ¿Te sometes o no te sometes? ¿Digo cuánto peso? Creo que peso como 150 libras Estoy gorda Pero pasadita de rica Estoy pasadita de rica O sea que le dices no a nuestra balanza Por gusto, hermana Ya te estoy dando mi peso verdadero No me estoy poniendo ni menos ni más Pero la gente quiere ver ahí que diga, comprueba No, no, después me falla Después te falla ¿Y si intentamos para ver? No, hay que... ¿Le haces el feo a la balanza entonces? Sí, yo después me frustro Imagínate que he subido No, no, hay que... Aunque no quiso someterse a nuestra balanza Sabemos que ella siempre lucirá regia y a la moda Para el Club de la Mañana Carlita Estrella No se sometió Margarita está pasadita de rica Pero no debió tenerle miedo a la balanza Si está pasadita de rica Ella dice que todas las personas tienen que aprender a vestirse mediante su cuerpo Ella dice que ella se viste, o sea, si es un poquito gordita Y que por eso ella usa tal vez blusones Claro Y ropa un poco ancha Pero, Carla Berenice, me llama muchísimo la atención esos lentes que utilizaste para... Ay, era un lente de gatito, que no lo crean Ya me lo sacaste, ¿sabes? No, me lo dio Maffer río porque nos llevaban súper bien en la... Ay, yo no vio No, me lo dio súper bien Me sentí muy poco Sí, hicimos lo quíntima La ropa le dio a la Maffer Y le decían, no, porque quiero hacer la meta Maffer, Maffer luego no me va a querer hablar Maffer muchas veces se levanta con el pie izquierdo y como que no quiere hablar a nadie, eso sí Como toda viva, a veces ella no quiere dar ni entrevistas No, pero sí me dobló, se portó súper bien, súper agradable ¿Ya me cae bien? Sí, ya, yo pensaba que era media... Media especial Sí, es que muchas veces, un día participamos... ¿En la web de prensa cuánto día tenés? Así es Sí, estaba un poco rara, nos miró así como que... Y yo digo, bueno, es un poco especial, pero tuve la oportunidad de entrevistarla Yo creo que no es que usted le va a decir un poquito más a la persona Sí, también Eso se le pasaste con nosotros Ninguno la balanza, otra famosa que le digo, no balanza Pero Ken no me engañó la balanza y casualmente mira cómo es la vida, qué irónica es la televisión Hoy nos hablamos de Maffer Ríos, ahora vamos a hablar de quién De Katherine Belastelli Así es, chicos, Katherine Belastelli, cada día más flaca, con cuadritos, rey y alta, cuerpazo y guapísima Ay, Dios mío, así que ella está disfrutando también de ser empresaria, te cuento, así que damos la nota Harta billetita para... Mira, qué casualidad, rubios y platuras Niñas, niñas De la moda Katherine Belastelli, actriz, madre y empresaria Además de sus múltiples actividades cotidianas, dedica su tiempo a la vida fitness ¿Sigues yendo al gimnasio, sigues entrenando y poniéndote más guapa? No se me nota No, sí, ahorita estoy enfocada en los deportes, tengo el chip deportista, voy a correr, voy al gimnasio, ando en bicicleta, estoy haciendo paddles Estoy remando, estoy remando, un poco de todo, realmente me gusta, me siento bien, tengo buena salud, no me he enfermado y yo creo que eso se transmite Lleva un estricto régimen de ejercicios Lleva un estricto régimen de ejercicios Además, confiesa temerle a los deportes extremos No, desde que soy mamá, eso quedó descartado, antes sí me podía lanzar de un paracaídas, pero ya ahorita no, me da miedo Para el club de la mañana, Carlita Estrella Lleva un estricto régimen de ejercicios Bella, Catherine Belasí y Flaca La verdad sí, con cuerpazo y todo, realmente cada día hace deportes nuevos Bueno, hace ciclismo, hace full ejercicio, hay cuadritos y unas cinturitas Es más, voy a decirlo, que la Adriana es súper fan de Catherine Belasí, admira muchísimo su forma de decir Claro Tanto sí que ella se viste con Catherine Belasí No, súper linda, y sabes que lo que ella dice es verdad Cuando uno se convierte en madre, tal vez deja a un lado los deportes extremos Claro O sea, a mí me encanta Hay prioridades Sí, hay prioridades, tal vez pienses, oye, ñañita, si me pasa algo, mi hija tiene la leche, ¿quién lo cuide? Sí, pero mira, tiene un hijo y ha quedado espectacular, tú también, Pini Y muy pilas, señores, queda esto como recomendación Hay que saber ahorrar muy bien, cuidar muy bien su dinerito, mira ella Está un poquitín alejada de la pantalla, sin embargo, trabajo no le falta Y una emprendedora, tiene ahora dos negocios de ropa, restaurante, tiene todo Sean muy bien, señores, bueno, así deben ser las mujeres del nuevo milenio, ¿no? Que no dependan de ningún hombre para seguir adelante Gracias, Catherine, te creamos muchísimo Ahora sí vamos a ver el tema, algo bastante serio Si me ayudan con la canción, ahí está Una canción que en particular me gusta, se pone la piel de gallina Nunca había tenido la oportunidad de entrevistar a don Jesús Pichamba, cedé por cultura general Les cuento que hace 30 años, en 1985, un cantante indígena, humilde, de gran corazón Nos representó en el festival de la OTI Aquel año, en esos días, lamentablemente, un terremoto azotó a la capital azteca Todo el país mexicano Y se comenta hasta ahora que la representante de México ganó el festival de la OTI por solidaridad Al pasado 30 años, le preguntamos a Jesús Pichamba si piensa que le hicieron trampa en aquel festival Y además, escúchalo bien, si de repente fue víctima de racismo, este y más, escuchemos 30 años después, rompe el silencio Yo, yo quiero ver esto En 1985, Jesús Pichamba representó a Ecuador en el festival de la OTI en España El cantante indígena interpretó La Pinta, la Niña y la Santa María Un tema relativo a la conquista de América La prensa de la época daba como virtual ganador al ecuatoriano Pero se rumora hasta la fecha que le dieron la victoria a Eugenia León Representante de México por solidaridad ante el terrible terremoto que azotó al país azteca ¿Usted cree que en aquella edición de la OTI hubo trampa? Porque debía haber ganado usted, sin embargo, el triunfo se le dieron a México No, 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 yo creo que no había ninguna clase de trampa Sino que aquí hay que tomar en contra de la parte sensible del ser humano, ¿no es cierto? Pichamba confiesa que antes de los resultados El equipo ecuatoriano decidió que si ganaban le darían el premio a México Y de pronto declaró como ganador a México Segundo a Ecuador, tercero a Argentina Bien ha sido magnífico, Ecuador cede el primer puesto por el dolor Por lo que está pasando el pueblo mexicano Ahí bien ha sido bonito Revela que previo a su participación Los organizadores europeos querían obligarlo a dejar su vestimenta típica Pero su manager lo apoyó y los amenazó con retirarse del concurso Jesús, usted que vivió tanto tiempo allá en Europa De repente, no fue víctima tal vez de racismo No, racismo también hay aquí en Ecuador Hay racismo en Ecuador Imagínate, cuando yo me iba a la OT Como tú has dicho que todavía no lo hacías Esto ocurre hace 30 años, ¿no es cierto? Entonces había un sector de pueblo guayaquileno y de ecuatoriano Que cómo es posible que vaya un indígena a representar a nosotros Que tiene que cortar el moño, tiene que ponerse de smoke y tanta cosa Entonces mira, hace 30 años siempre ha habido racismo aquí en nuestro medio Ahora, en Europa la pregunta que tú me haces Le digo honestamente que a mí me han tratado muy bien Durante muchos años vivió en España Y desde el 2007 las autoridades de aquel país lo invitan a Cantare Mira, y cualquiera nos dice eso Yo estaba peloteado sin trabajo Mira, cualquiera, porque todos hablan de triunfo y de dinero Y en cambio el bichama no es así Entonces ahí recién empezó a golpearme las puertas y a llamarme Mauricio Altamirano, el club de la mañana ¿Sabes que realmente un gran artista digno de admirar? Dejó el nombre de nuestro país en alto en el año 1985 Su potencia, la voz que él tiene y su carismática presentación Cautivó a todos los jurados Muchos no estaban de acuerdo en el lugar que él quedó Aquí mucho, Maricela escuché que decía que él tuvo que haber ganado Debió haber ganado Yo creo que tuvo una presentación increíble Pero bueno, en este caso yo creo que dejó en alto nuestro país Y eso hay que recalcarlo y es importante Mira, sin ahondar en polémica, la historia no se equivoca Es más, si ustedes googlean el nombre de Jesús Pichamba Con el central de la OTI Mencionan que el terremoto le ganó Jesús Pichamba Es decir que por solidaridad le dieron el premio a México Pero mira lo que dice Jesús Pichamba Que tiene un gran corazón sencillo como caracteriza a los ecuatorianos Él dice que si hubiera ganado le hubieran dado el premio a México por solidaridad Yo creo que bueno, no fueron tan justos en aquella época Y qué pena que él haya sido víctima de racismo No por los españoles, sino por su propia gente, los ecuatorianos Y sabes que en la segunda entrevista que le realizamos a Jesús Pichamba En la segunda parte Él rompe en llanto Al recordar que fue víctima de racismo Durante una presentación En homenaje a Fresia Saavedra En el escenario Jesús Pichamba Recordó nuestra entrevista Y lloró Al recordar la discriminación que sintió Antes de representarnos en España En 1985 Me acuerdo que Cuando hay interpretación Pues no Treinta años han pasado Y la voz y humildad del cantante indígena Continúan intactos Soñé un viejo marinero Veniendo a Quimera Soñé un viejo marinero Veniendo a Quimera Soñé en las hiendas de oro De imperios lejano Se finge y raza y con nombre no se sometía Soñé en la tinta la niña y la santa María Soñé a un cuñado de hombres hurgando los mares Soñé que Colombo ha gozado tierra prometía Sintiendo su vida Sintiendo su vida el único no se les decía Es redonda la ilusión Es redondo el ancho mar Otra tierra Vida a un vez que hay más allá Tiene forma de franquera Tiene cero se monta A sus sesenta y ocho años Sigue vigente la música Y alista un disco titulado Fichamba en el corazón del Ecuador Con la colaboración de otros artistas Mauricio Altamirano El club de la mañana Un justo homenaje para Jesús Fichamba Realmente él se lo merece Ha llegado tan lejos Ha estado en grandes programas Como Sábado Gigante y entre otros Así que ha dejado de nuestro país en alto Así es, pese a que no ganó Bueno, la historia se va a utilizar Y lo importante es que no guarda rencor Tuvo la vida difícil Pasó por ser víctima de racismo Que no es algo fácil Pero esa partida queda en la historia Obviamente no la puedes recordar De la mejor manera Fue algo difícil Pero yo creo que todo lo que ha logrado Ha valido la pena Sabes que han pasado 30 años Pero sigue con la potencia de su voz Y el carisma de la interpretación Al momento de subirse a un escenario Felicidades y sabes que siempre yo digo Estas personas se convierten en ejemplos para nosotros Señoras y señores Queridos de este tema Miren que tengo acá Estuve este fin de semana Festejando los niños de mi tonta Y papá Don Adolfo está mirando allí en Maca Y les traje este regalito Ahí lo ven Son los famosos chontacuros Se han muerto Son gustando Yo me realicé una terapia Antio tres con los chontacuros La vez pasada que me fui al oriente Me los pusieron en la espalda Y quedé con la marita Pero no Los chontacuros Tienen fin benéfico Aquí en la farándula Porque la producción ha decidido Compartir estas delicias De la Amazonía Con nuestro compañero Del club de la mañana Los vamos a sacar a Marge Y la primera vez No, no, no No, no Escúchame Se le hablamos serio Traemos el reto de los chontacuros ¿En qué consiste? Ustedes, amas de casa Público televidente Pueden ayudarnos a nominar A su famoso favorito A través de las redes sociales Arroba RT subión El club ese Pueden nominar a su famoso favorito Y vamos, digamos Donde Marcelo Correjo Por favor un ejemplo Ven acá Marcelo por favor Por favor un ejemplo ¿No? Para que el público Decide que Marcelo Correjo Sea que se someta el reto de Chontacuro. Es muy fácil el reto. Si tú te comes un Chontacuro, donas cien dólares para una obra social. Si no te comes el Chontacuro, donas doscientos dólares por amonestación y yo me como el Chontacuro. Es decir que la obra social, bueno, es la beneficiaria en este reto de Chontacuro. Así que usted tiene la palabra para nominar a su famoso favorito, ¿Quién será? De toda la farándula. Usted puede nominar a quien sea y nosotros vamos directamente a buscar al famoso para que colabore con este fin benéfico para ayudar a una noble causa que el productorio se está encargando de entrar a mitad. Iniciamos esta semana con el reto de Chontacuro. ¿Quién será? ¿Quién será? Gracias por habernos acompañado. Recuerden que siempre llegamos cargados de positivismo. Alegría, juventud, belleza y Chontacuro. ¡Chau! Compañeritos, ahora. Aprovecha Chontacuro. No es Chontacuro, es Chantacuro porque te lo van a chantar. Así es. Bueno, recordemos la pregunta del día, ¿qué es? Ay, el primer beso, ¿se olvida o queda para siempre? El primer amor. Perdón, el primer amor. Pero, veamos cómo les va, doña Sarita, que todavía sigue en búsqueda de ese primer amor. ¿Quién se olvida o queda para siempre? Vamos a decir, ¿verdad? Estamos cantando el amor de Noé, que ahí está y quedó el amor de ella. Vamos. En el arca de Noé. Vamos. Vamos a ver. Aquí, todavía yo en las calles, preguntándole a la gente si el primer amor se olvida o se queda para siempre. Y acá tenemos una amiguita que está deseosa de contestar. A ver, dígame, ¿se olvida o se queda para siempre ese primer amor? No, amiga, eso se olvida. Cuando no vale, se desecha. ¿En serio? ¿Cómo se llamaba ese bandido? Uy, no, ya está muerto. Ay, se murió. Venomá. Por eso es que lo olvidaste, pues. Bueno, vamos acá, le vamos a preguntar a otra amiguita. Miren esta nena linda que tenemos acá. No corra, mi amiga bella. ¿Cómo se llama? La Karen Navián. ¿Karen? ¿El primer amor se olvida o se queda para siempre? El primer amor se queda para siempre. ¿Se queda para siempre? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque ella, pues, ese amor nunca se olvida. O sea, siempre va a estar ahí. ¿Siempre va a ser el number one? El uno. Bueno, acá tenemos otra amiguita. Vente para acá. Hola, mamita. ¿Cómo te llamas? Kerri. Kerri. ¿El primer amor se olvida o se queda para siempre? Se olvida. ¿Se olvida? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que se olvida? Porque sí, pues, porque depende también de la persona como ella ha sido. ¿Y tu primer amor cómo fue? Me quedé con él. Ay, qué linda. Véngase para acá, véngase para acá, que acá tenemos un trabajador. Véngase para acá, papacito. ¿Se ha enamorado? Sí. ¿Ya ha tenido su primer amor? Todavía no, pero estoy en busca. ¿Está en busca del primer amor? Ajá, sé que nunca está el bebé de hogar, ¿no? ¿Y se olvida o no se olvidará ese primer amor? Jamás, siempre le recadé. Siempre lo llevo presente. En la retentiva. Siempre. Bueno, chicos, en el estudio, ustedes queden allá preguntando si ese primer amor se olvida o no se olvida. Acá la gente está media que se olvida y que no se olvida. Bueno, ya los veo, los amo. Vamos, porque el día de hoy vamos a hacer ejercicio con el maestro, el profesor Bruce Pastra. Estamos acompañados de su modelo también y nuestra compañera, también, este, Sarita. Bruce, cuéntanos, vamos a hablar sobre cómo fortalecer las piernas y sobre todo la parte interna de las piernas. Así es, muy buenos días a la gente de RTS, muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro muy feliz de estar aquí compartiendo con todos ustedes estos tips que vamos a dar importantísimos. Amas de casa, prepárate que te vamos a enseñar cómo fortalecer las piernas, en especial la parte interna de ellas. Así es, que se llaman los adultores, ¿no? Los adultores, sí, sí. Ok, ¿cuál es el ejercicio que no más reconoce? Número uno, primero hay que calentar un poquito las piernas en general y los glúteos, porque si no te puede lesionar o te puede molestar un tendón o algún ligamento. Ya, listo. ¿Cómo vamos a hacerlo? A ver, vamos entonces, nos encontramos, a ver, y las personas que de pronto no tienen esto aquí, ¿con quién lo podríamos utilizar? Número uno, mira, voy a utilizar un bastón, que da igual que utilicen una escoba, amas de casa. Tienes una escoba, coge la escoba, la pones en el piso, y número uno para empezar a calentar, es como empezando trotar, ¿sí? Puedes hacerlo por unos intervalos de un minuto, cuatro veces, cuatro minutos, o sea, haces un minuto, descansas, estiras, estiras, ¿no? Ya. Estiras, ¿sí? Estiras, ¿sí? Vuelves a hacer otro minuto más, así estás calentando las piernas. Perfecto. Estás trabajando cardio, y eso te va a ayudar a eliminar calorías, ¿no? Ok. Vuelves a estirar, ¿sí? ¿Cómo uso el balón? ¿Cómo uso, perdón, el bastón? Avanzas, ¿ves? Avanzo, haces una sentadilla, ¿sí? Giras, avanza. Avanza, haces una sentadilla, avanzo otra vez, sentadilla, avanzo, sentadilla. ¿Cuántas veces tienes que hacerlo? Lo puedes hacer cuatro veces, ¿sí? Cuatro veces. Cuatro veces. ¿Qué más puedo hacer? Eso es una serie. Y en la serie, o sea, cuatro veces, o en función del tiempo, ¿qué sería? ¿Un par de minutos? Un par de minutos. De acuerdo. ¿Qué más puedes hacer? Puedes utilizar un balón para que te ayude. Aquí lo tenemos. Claro, ¿quién no tiene una pelota en su casa con los niños que siempre están jugando? Sí. No importa. ¿Cómo puedo usar el balón? Saltas, ¿ves? A ver. Saltas. A un lado. Ya. Al otro, ¿ves? A un lado. Al otro, así estás trabajando las piernas, giras. Ya. Otra vez, ¿ves? Uno, dos, tres. Cuatro. Otra vez, repetimos. Sí. Uno. Dos. Brazos arriba. Tres. Cuatro. Y última vez. Voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Pones una música que te guste, ¿no? Que te agrade. Porque eso te va a llevar muchísimo a trabajar la parte de afuera de las piernas. Todavía no trabajamos los aductores. ¿Por qué? Porque estamos calentando. Un último ejercicio. A ver. Estos ejercicios son de calentamiento? De calentamiento, antes de trabajar la parte de... Ok, ya, listo. El balón al frente. Estiro, ¿ves? Uno. Dos. Claro. Tres. Cuatro. Regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Regreso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Último. Uno. Uno. Dos. Tres. ¿Cuántas veces lo hago? Cuatro veces, pero ida y vuelta es una serie. Ah, ok. Cuatro veces una serie. Así es. O sea, ida y vuelta es una serie. Es una serie. Son cuatro veces. Son cuatro series. Mira, ¿ves? Ahí. Ya. Regresa. Tres. Ok. Y Bruce, ¿sabes que esta parte interna, los adultores, tanto en las mujeres como en los hombres, es muy difícil de fortalecerla? De modificar también, sí. ¿Cuáles son? Sobre todo cuando tú has tenido un sobrepeso y has bajado, ¿no? Ya. Esto se vuelve flácido. Ya. ¿Cuáles son los ejercicios específicos para esto? Ya. Número uno. Ey. Vas a hacer una sentadilla, pero no es una sentadilla normal. ¿Sí, no? Tienes que la punta de los pies abrirla, ¿ves? Tus pies a la anchura de tus hombros. Ya. Ya. Tú utilizas el balón, ey, y empiezas. Uno. Ok. Ahí estás trabajando la parte de los adultores. Ahora sí estamos trabajando adultores. De acuerdo. Tres. Eso. Apreta las nalgas cuando lo sube, ¿ves? Apreta. Ya. Baja. Apreta. Bajo. Puedo hacer cuatro series de 20. ¿Cómo lo puedo hacer más localizado? Mira, ¿ves? Uno. Dos. Tres. Y sube. Un. Dos. Tres. Y empiezas a sudar, ¿ves? Así. Uno. Así te veo. Dos. Tres. Amigas del Club de la Mañana, hazlo y vas a ver. Los resultados son positivos. En un mes me vas a contar. Esas piernas van a estar tonificadas. Vas a usar esas palpitas que siempre te han querido poner. Bueno, te van a celar, pero... Ya. Aparte de eso, aparte de eso, lo puedes hacer así, mira. Uno, dos, tres, reboto. Un, dos, tres, reboto. Uno, dos, tres y reboto, ¿ves? Reboto, reboto, reboto. Lo importante aquí es la posición de las piernas. De la punta de los pies. De la punta de los pies, tiene que ir afuera. Sí. Otro ejercicio más. Dejamos el balón. Coges el bastón porque sí te tienen que ayudar. Ya. En una escalera de tu casa o la entrada de tu casa. Ahí tenemos una escalera si tú la has de decir. Aquí, ¿ves? Ahí sale. A ver, sí, tú tienes que ir, ¿eh? Ok. ¿Ya? Pones la punta del pie hacia allá. Ya. Y me sostengo con el balón. Bajo. Uno. Dos. Ya. O sea, lo puedes hacer inclusive si no tienes escalera en la vereda de tu casa lo puedes hacer, ¿no? Así es. Cuatro. Claro. Cinco. Ahí estás trabajando especialmente solo la pierna derecha. Ya. Ok. Seis. Y cambias de lado. Cuatro series de veinte. De veinte sesiones. O sea, de veinte repeticiones. De veinte repeticiones. Ya. ¿Qué más puedo hacer? Difícilito. Pilas. Entonces ya vamos, ya vamos dos ejercicios hasta ahora. Ya. Así es. Fueron elástico. Mira, esto me costó veinticinco centavos en el bazar que queda a la vuelta de la casa. El metro. A lo coces. Ya, lo cocemos. Lo mides a la anchura de tus hombros. Lo coces. Lo ubicas aquí. Mira, ¿eh? Ah, ya. Ok. Unos diez centímetros debajo de tu rodilla. Así es. De acuerdo. Diez centímetros debajo de tu rodilla. Bájate. Bájate. Ahí hay una cierta presión, ¿sí? Un ejército presión, ¿sí? Recuerda que tienes que apretar los glúteos, mira. Baja. Claro. Apreto. Bajo. Apreto. ¿Cuántas repeticiones? Puede hacer cuatro series de veinte. De veinte. De veinte. Lo que quieres es tonificar y quieres quemar esas calorías, quieres quemar un poquito de piernas porque las tienes muy flácidas, tienes que hacer más repeticiones, ¿sí me entiendes? Claro. No usas peso, es tu propio peso, pero bastante es la parte que estamos queriendo. En nuestra cuenta oficial de Twitter que es rts-slub. Ese, muchísimas gracias. 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 ¿Qué? El camel o el blanco. Cuando utilizas este tipo de prendas, evita los accesorios demasiado recargados y también evita los zapatos llamativos. Prefiere los tonos, como el nude o los tonos tierra. En los complementos, tus accesorios deben ser súper sutiles Para que se refleje el romanticismo y la soledad del estilo Ya saben socias, eligen siempre prendas con las que se sientan bien y que demuestren su estilo Yo soy Sandy Concha y esta fue mi propuesta para el outfit del día Hoy en el club le presentaremos una nueva técnica de abdominoplastia Conozca de qué se trata, aquí en La Mejor Terapia Mañanera Así es mi querido Marcia, como tú lo has dicho, un gran amigo y un gran profesional es el doctor Francisco Borja Pues vamos a hablar de un tema que yo estoy con la boca abierta realmente La abdominoplastia, la nueva técnica Cuénteme, bienvenido doctor Buenos días amigos televidentes RTS Para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y darle una noticia En mi nuevo libro de cirugía plástica que he hecho, hablo de una técnica de abdominoplastia Donde se trabaja ya no la aplicatura de los músculos rectos abdominales como siempre se había hecho Con unas cicatrices gigantes Todo lo contrario, lo vamos a hacer con una cicatriz pequeña Y vamos a estirar la fascia escarpa Al estirar la fascia escarpa vamos a darle modelaje a la cintura Y estiramiento por dentro, no por fuera Estiramiento por dentro del sistema que hace el contorno abdominal Y retiramos un pedazo de piel con una cicatriz pequeña Y el paciente nos queda con su cuerpo que tuvo antes del embarazo O sea, ¿y esta técnica hacia dónde podría ir dirigida? ¿A cualquier mujer? Esta técnica va dirigida a toda mujer que desee mejorar el contorno abdominal Ya no se necesita de una cicatriz muy grande Sino de una cicatriz menor a 25 centímetros Para estirar la fascia de escarpa Estirar un poco de piel Por eso se llama técnica biplanar Y tanto la mujer como el hombre puedan gozar de un nuevo contorno y un nuevo abdomen Cuéntame doctor, bueno, la gente escucha abdominoplastia y uno dice ¡Ah! No, eso va a doler, eso es terrible, voy a estar postrada 20 días en cama ¿Cómo es eso? Bien, la abdominoplastia generalmente cuando se hablaba de ella Se hablaba en un smile face Es decir, en una sonrisa feliz Una cicatriz tan grande que va de lado a lado Es porque las técnicas así siempre han estado Pero ahora con esta técnica pequeña Donde ya no se descola toda la piel Solo se lipoaspira Se separa la fascia de escarpa Y se estira la fascia de escarpa y la piel Ya no necesita la aplicatura del músculo recto abdominal Ya no es dolorosa Y en vez de ser de un mes de postoperatorio Apenas necesita 7 días de postoperatorio ¿7 días y puedo volver a mi vida normal? Y puede volver a su vida normal a los 7 días ¿Y debo estar acostada totalmente recogida como antes? No, ya no se debe recoger al paciente Ni quedar semiflexionado Ni que el paciente tenga esas molestias o dolores de la columna Por estar ayudando a que la piel no esté tan estirada y se pegue Ya no sube el monte de Venus Porque antes el monte de Venus subía Y iba a la mitad del abdomen Ya no hay que hacer un nuevo ombligo Se puede usar el mismo ombligo Como todo procedimiento quirúrgico Tiene una aplicación Y es para aquellas mujeres que se hicieron cesárea Y que cortaron la fascia de escarpa Entonces desde el año 1900 Que se inventó la técnica de cesárea Por fan steel Él nunca mandó a reparar la fascia de escarpa Y yo descubrí Después de muchos años de trabajo De que la fascia de escarpa no la sutura ningún cirujano Por eso es que las mujeres que tienen cesárea en todo el mundo El abdomen después de una cesárea se les recoge en la mitad del ombligo Y la liposucción no le baja Y el ejercicio no lo baja Entonces usted recupera cortando y estirando la fascia de escarpa que está recogida Y el abdomen queda como normalmente debió haber quedado después de una cesárea Planito Plano por supuesto Doctor, bueno Y usted me está hablando de la cesárea y todo Pero que sucede a aquellas mujeres Conozco algunos casos de mujeres que se han hecho la abdominoplasia ¿Verdad? Pero tienen como usted dice Esa sonrisa ¿Verdad? Esa grandota Y tienen igual la pancita O ese pliegue que se hace ¿Se puede realizar este ejercicio? No existe dolor Este, donde pues la mujer estaba totalmente doblada Con mucho dolor con mucho dolor durante 20 días y dijo Tienen demasiado tejido Bueno, pues nos de tremendo gusto Tremendo placer de decir El doctor Borja es nuestro Así que si usted quiere más información del doctor Usted lo puede encontrar en nuestra cuenta oficial de Twitter RTS guión bajo el club EC Ya lo sabe Todos los datos de él los encuentra ahí Doctor, muchísimas gracias Gracias a ustedes por la gentileza de la invitación Muchísimas gracias y nos vamos juntos a una pausa Y ya regresamos con más del Club de la Mañana Hoy, Día Mundial del Cáncer de Mamás Conozca toda la información sobre el examen Que se realizó Angelina Yolí Para prevenir el cáncer Y que ya se practica en Ecuador Todos los días yo me levanto Y el club de la mañana ya está empezando Cambiando de tema Bueno, el día de hoy estamos con la lucha internacional Contra el cáncer de seno Pero hay exámenes que usted se puede realizar Además de los exámenes del autoexamen Que usted se puede hacer Pero en este caso Y se puso mucho un apogeo el examen Angelina Yolí se realizó Para ver si es que Este examen parecía intocable Parecía que solamente se lo podían hacer otros Y fuera del país Pero ahora se está realizando en Ecuador ¿Quieres conocer más acerca de este examen? Ve a esta A ver Quiero ver Yo la necesito El cáncer es una enfermedad crónica Que implica la multiplicación celular anormal La muerte generalmente se produce debido a complicaciones Que incluyen estos órganos afectados Hoy el doctor Péndola y el doctor Ruiz Nos dan una buena noticia Un examen de sangre En el que usted podrá saber Si tiene un riesgo de desarrollar Esta temible enfermedad Es la prueba Ustedes van a ver hoy hablar El fenómeno Angelina Yolí Esta actriz se hizo esta prueba Le salió positiva Tenía antecedentes familiares de cáncer de mama Su abuela y su madre tuvieron cáncer de mama Por lo tanto tenía un riesgo aumentado Y ella decidió hacerse una mastectomía profiláctica Con reconstrucción Una mastectomía reductora de riesgo Se llama bilateral Un examen de sangre En el que usted podrá saber Si tiene un riesgo de desarrollar Esta temible enfermedad Antes de los 50 años Y tomar las medidas de precaución Cuando esto es importante Cuando una mujer conoce Que dentro de su familia Hay casos de cáncer de mama Por ejemplo La hermana Una hermana mayor La madre Una tía La abuela Que se yo Y además también No solamente eso Sino que puede haber existencia De cáncer de mama En varones Dentro de una misma familia El BRCA-T es una prueba Que actualmente Se está haciendo En mujeres que tienen Riesgo de cáncer de mama Factores hereditarios Antecedentes familiares De cáncer de mama Es una prueba Que ayuda a saber Si la mujer Tiene Una mutación En el BRCA-1 Y el BRCA-2 Esta prueba Permite a la mujer Prevenir la enfermedad Las mujeres Que tienen mutación En ese gen Tienen un riesgo Aumentado De padecer cáncer De mama En algún momento De su vida El diagnóstico Es hecho Antes de una De la presencia De una masa tumoral Como sucedió En el caso De una artista famosa Tiene tiempo De poder decir Ok No tengo cáncer En este momento Pero sé Que tengo un 80% De tener cáncer de mama Antes de los 50 años Entonces Quiero ver He tenido niños He dado de lactar Entonces Porque no necesito Tejido mamario Ni necesito los ovarios Que son los dos Los dos órganos De ataque Hacia donde se dirigen Estas mutaciones Y donde afecta Generando cáncer Cáncer de mama Y un ovario Para el club de la mañana Pilar Vera Bueno hay medidas preventivas Como es el examen de sangre Que se lo puede realizar Pero La mayoría de veces Lo que decía El oncólogo Es que se realizan Este examen de sangre Cuando hay una incidencia De cáncer En general Familiar O sea como que Podría ser genético Exacto La mayoría es genético Claro Por ejemplo Y hay otros que se generan Por golpes también Hay cánceres que se generan Por golpes Pero bueno En todo caso Por ejemplo En mi caso Mi papá falleció De cáncer de estómago Entonces nosotros Como hijos Tenemos también Ciertos niveles De que podamos tener Cáncer de estómago O de colon Por mi abuelo Entonces sería factible En este caso Hacerse ese examen Pero hay mucha gente Que se alarma Y dice Ay es que Ya puedo tenerlo Y va No, no se alarme Porque también el estrés Puede ocasionar Muchísimas cosas Muchas dolencias Muchos problemas de salud Así que yo creo Que lo primerito Debe hacer Es visitar a su médico Si siente alguna anomalía En su cuerpo Para realizar Este examen Que tampoco es tan barato Es preventivo Eso quiere decir Que usted puede ser Que tenga un el Pero eso es para que usted Cambie El hábito Su hábito de vida Alimenticio O lo que tenga que hacer Para evitarlo Claro Es preventivo básicamente Porque es mejor prevenir Que lamentar Pero tenemos mensajitos De la pregunta Del día de hoy Por favor Oiga Y un beso Intentante Un beso para mi amiga Patricia Poli Que está de cumpleaños A ver Saludos Obvio que se queda Por siempre Es que no sé Quien dice Oye Brian Flores Brian Flores Dice El primer amor No se puede olvidar Alexandra nos dice El primer amor No se olvida Y en mi caso Él está casado Yo igual Y sin embargo Aún nos queremos Es un amor eterno Es un amor eterno En silencio ¡Vaya! 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 Aprovechándole el mensaje Le mando un saludo A Daniel Donde sea que esté En cuanto a usted Y a mí también Quiere mandarle un saludo A su primer amor Porque lo veo pensativo Ok Y bueno Y bueno Elba no se olvida Por favor Porque el día de hoy Usted le puede brindar A su familia Una riquísima crema Crema de habas Riquísimo Y también lo podemos Acompañar En la crema de habas Con el próximo plato Que es Poño a la piña ¡Oh! Oiga Y un Y un jugo Que es muy Muy saludable Jugo de tomatillo Este fue el menú Del día del amo de casa ¿Qué tal? Si le decimos a este Chapecitos Que hagan poño A la piña Ok Gracias Ecuador Feliz cumpleaños ¡Vaya! 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 Acércita mis pantalones Vamos pegando como animales Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando mami No pa